Hola a todos, bienvenidos al canal Servinho, el chiv hermano brasileño. Gracias a todos por estar aquí con nosotros, de verdad. Es una alegría muy grande tener el apoyo de los chiv hermanos. En realidad estoy muy, muy contento, soy afortunado de hacer parte de esta gran afición. Es mundial. Arriba las chivas. Y hablando de chivas, en este miércoles 27 a las 7 horas de la noche, hora México, a las 9 horas de la noche, hora brasileña, vamos a la corregidora, si no me equivoque el nombre, perdón con el portuñol, pero vamos a Querétaro. Jugar frente al Querétaro, que es el último colocado en la tabla de la apertura 2022. Imagínense, el último colocado. Entonces tenemos que ir allá y acabar con esta mala racha que persiguen las chivas en esta apertura 2022. ¿Cuál mala racha? De no ganar. No ganamos ningún partido hasta ahora. Es impresionante. Son tres empates y una derrota. Con solamente un gol anotado. No. No podemos aceptar esto. Los de cadena tienen que dar la vuelta a esta situación. Hay tiempo todavía de reaccionar. La apertura apenas ha comenzado. Vamos a la jornada 5. Tenemos que mejorar, muchachos. Tenemos que cambiar esta situación. Mira las chivas femenil. Tres partidos. Tres triunfos. Tenemos que agarrar este ejemplo. Tenemos que agarrar este ejemplo y echar ganas. Alexis Vega. Vámonos. Dios alvarado. Necesitamos de ti. Tepa González. Nuestra esperanza. Sí. Podemos. Podemos cambiar esta situación. ¿Qué creen ustedes, chivas hermanos? En los últimos partidos. En los dos últimos. Jugamos bien. Jugamos bien. Y estamos mejorando a cada partido. Nos falta el detalle más importante. ¿Cuál? El gol. Así es. Nos falta el gol que nos dará el triunfo. Esperemos que sea ya en este miércoles. Yo creo que vamos a ganar dos goles a cero para Chivas. Espero que ganemos. Para que la alegría pueda reinar en Guadalajara. Y en todo el mundo. Porque yo soy Silvino. El chivas hermano brasileño. Aquí desde Guarulhos. En el estado de São Paulo. Y si tú todavía no estás suscrito a mi canal. Suscríbete. O suscríbete. No sé hablar, pero yo quiero realizar el sueño de ir a Guadalajara. Apóyeme. Es gratis. Suscríbete a este canal. Y dejen sus comentarios. Me gustaría saber cuál será su pronóstico para este partido. El mío. Dos goles a cero para Chivas. Y el tuyo. Cuéntame. Quiero leerlo. Un saludo. Un saludo. ¡Gracias!